Muy buen día, les saluda el periodista Alex Espinal desde la redacción del reportero Honduras aquí en Tegucigalpa. Estamos informando esta vez desde el campo internacional en Argentina. Este día se ha reportado un fuerte terremoto. Un fuerte sismo de magnitud 6.1 sacudió la provincia de Salta, en el noroeste de Argentina. Esto en las primeras horas de este domingo. El sismo se registró su epicentro a unos 42 kilómetros de la localidad de San Antonio de los Cobres. Así lo ha dado a conocer el Servicio Geológico de Estados Unidos. Medios locales no han reportado víctimas o daños materiales que podrían haber sido causados por el sismo. El fuerte movimiento de tierra también se habría sentido en Bolivia, en Chile y Paraguay. Asimismo, después del sismo original, se reportó una réplica de magnitud 3,3. Como les decíamos, de momento no se reportan víctimas ni daños materiales en ninguna de estas naciones donde se reportó estos o se reportó este movimiento de tierra. Se reporta mucha actividad sísmica en los últimos meses. El 30 de noviembre del 2020 se registró un sismo de magnitud 6.4 en la provincia argentina de Salta, cerca de la frontera con Chile, por lo que la actividad sísmica ha sido constante en esta zona del continente. Así que, a ponerle mucha atención a estos movimientos telúricos constantes en estas latitudes del planeta. Repetimos, el epicentro se registró en la localidad de San Antonio de los Cobres. Hasta el momento no se reportan heridos. El Centro de Investigación Alemán para las Geosciencias indicó que el epicentro del movimiento telúrico se localizó a 42 kilómetros de la localidad salteña de San Antonio de los Cobres. Según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica de Argentina, se registró una réplica de magnitud 3.3 luego de 27 minutos de haber sucedido el primer temblor. El movimiento telúrico, como les decíamos, fue localizado a 52 kilómetros de la localidad de San Antonio de los Cobres, y también se sintió en Chile. El Centro de Investigación Alemán, como les repetimos, indicó que el epicentro se localizó a 42 kilómetros de la localidad salteña de San Antonio de los Cobres. Esperemos que no haya mayores consecuencias a raíz de este terremoto de 6.1. Las informaciones de momento son muy escuetas. No tenemos mayores detalles que lo que hemos estado ofreciendo hasta este momento. Sin embargo, las agencias internacionales de prensa están recabando mayores detalles, mayores elementos de lo que ahí, en el lugar del epicentro, podría haber sucedido. Elementos que hasta el momento no se han dado a conocer. Esperemos que no haya mayores consecuencias. Esperemos que no haya pérdidas humanas que lamentar. Esperemos que las familias de todas esas localidades tengan intactas sus viviendas, porque es lamentable también cuando en un terremoto se reportan no solamente las pérdidas materiales, que son las viviendas, sino también pérdidas de vidas humanas. Solicitamos a todos los amigos que escuchan el reportero TVHN en esos sectores de Argentina, que nos den mayores detalles aquí en nuestro chat, en la parte posterior de aquí de nuestra pantalla, para conocer más a fondo lo que está sucediendo en Argentina y los países aledaños también allí en Chile, Ecuador y todos esos sectores por donde se da este tipo de fenómenos naturales como los terremotos hasta este momento. Estaremos pendientes aquí en el reportero Honduras. Vamos a estar haciendo una revisión de los principales medios de comunicación para conocer realmente lo que está sucediendo en Argentina. Ha sacudido según se da a conocer. Es un fuerte sismo de 6.1, no es para menos. Imagínense ustedes, en 2020 ya se había reportado también un sismo de 6.4, según los recuentos históricos de este tipo de sismos. El movimiento telúrico se originó a 202 kilómetros de profundidad, según el último dato que tenemos aquí, aproximadamente a los 54 minutos, o sea, casi a la medianoche. En la madrugada, el sismo fue de 6.1, que remeció el noroeste de Argentina. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica confirmó esta información y 27 minutos reportó una réplica de 3.3, que fue seguida de otros 2, de 3.2 y 2.9 respectivamente. Bueno, todos los organismos de socorro están corroborando hasta este momento y confirmando que efectivamente no hay pérdidas humanas. Cabe recordar que, como les decíamos, el 30 de noviembre de 2020 se reportó un sismo de 6.4, allí mismo, en Salta, cerca de la frontera con Chile. Se produjo a las 7.54 pm. Bueno, aquí hay diferencia de hora, que se está informando en algunos medios. Pero bueno, lo importante es que estamos confirmando e informando a todos ustedes, amigos, que se ha reportado este terremoto en Argentina. Y lo positivo de ello es que no se reportan víctimas humanas que lamentar. Estaremos aquí en el Reportero Honduras, como siempre lo hacemos de forma responsable y confirmando las fuentes sobre lo sucedido en la República de Argentina. Y en Chile, los países aledaños por donde se sintió este fuerte terremoto de 6.1 en la escala de Richter. Son los datos del Reportero Honduras, hasta este momento apoyado con las principales agencias internacionales de noticias. Honduras, en breve vamos a dar información también o vamos a aprovechar aquí mismo a dar a conocer sobre un lamentable accidente aéreo que se ha reportado también allá en Asia. Tenemos bastante noticia internacional, pues lamentable porque son pérdidas humanas, se han reportado pérdidas humanas allí en Indonesia. Informamos entonces, partes de cuerpos son hallados después de que desapareciera un avión con 62 tripulantes allí en Indonesia. Los buzos indonesios recuperaron este domingo una gran cantidad de pedazos de fuselaje y de restos humanos en la zona donde un Boeing cayó en la víspera al mar frente a las costas de Yacarta con 62 personas a bordo, entre ellas 10 niños. La gran operación de búsqueda que implica a 2.500 rescatistas y militares permitió asimismo localizar las dos cajas negras del aparato que contiene grabaciones que deben ayudar a esclarecer las causas del accidente aún no o aún desconocidas. Hemos localizado las cajas negras, las dos, indicó Serjanto Hanto, jefe del Comité de Seguridad de Transportes, que forma parte del Ministerio de Transporte. Los buzos van a empezar a buscarlas y espero que no pasen mucho tiempo antes de hallarlas, dijo. Partes de cuerpos han sido hallados en una zona de la costa de indonesia donde desapareció ese Boeing 737-500 de la compañía local Triwihuana con 62 personas a bordo, informó este domingo. Vamos a repetir el nombre de esta compañía porque estos son un poco complicados. Triwihuana es la compañía a la cual pertenecía a ese Boeing 737-500 de la compañía local Triwihuana, Triwihawa, Triwihawa, aclaramos, queremos ser correctos en esto, con 62 personas a bordo, según lo que se ha informado este domingo por parte de la policía. Muchos barcos de rescate, el ejército, helicópteros y buzos han sido desplegados el domingo por la mañana en el lugar del siniestro después de que fuera localizado por la noche. Los hallazgos fueron llevados al principal puerto de Yacarta donde se estableció un puesto de primeros auxilios. Dos noticias internacionales de impacto hasta este momento, dados a conocer con la responsabilidad del reportero Honduras, aquí en el reportero TV HN. No pierda la pista del reportero Honduras en nuestro canal en YouTube reportero TV HN y en nuestro diario digital el reportero punto HN, informando con seriedad y responsabilidad. Les informa Alex Espinal, espere muy pronto más noticias relacionadas a estos temas. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!